La pena ir platicando, ir desmenuzando, es el tema de AMLO, de AMLO vuela más alto en las encuestas que el avión presidencial. Estamos asistiendo al arranque del segundo año de gobierno, que fue el primero de diciembre que se cumplió, pues tiene un mes, 20 días, de por medio de las fiestas navideñas, de tal manera de que todas las encuestas que se han levantado desde a partir del día primero y después, y los días pasando el Guadalupe Reyes, están afirmando la popularidad de Obrador. Hoy el diario financiero saca una, digamos, un pequeño resumen de las encuestas que han prevalecido de las encuestas más, digamos, más representativas, de gente de mayor, digamos, pues prestigio y pues buena imagen para sacar encuestas, porque algunas ya las encuestadoras están en la calle y ya ven que a estas de áreas de asociado ya ni aparece, creo que ya los compraron a todos, quién sabe qué pasó con ellos. Pero bueno, ahí el presidente Andrés Manuel cumple, dice, cumple su primer año de gobierno con una aprobación ciudadana de que vale el 59% en algunas encuestas, que fue Mitowski, hasta el 72%, pero bueno, la mejor, la mejor ahí es curioso que un periodo que lo ha criticado tanto haya hecho su propia encuesta, que es el financiero Bloomberg, y dice, la aprobación ciudadana ha venido cayendo en estos dos meses, dice él, dice la nota, pues al tomar posesión como presidente contaba con el apoyo del 77%, entonces, pero dice luego que estaba en el 82, 83%, bueno, ese fue cuando tomó posesión, es obvio, pues eso hasta por ánimo. Dice que la encuestadora de las sedas de hemotecnia también reporta la aprobación del López Obrador en 68%, sin embargo, registra que el morenista tomó posesión con 80% de apoyo, y su porcentaje de apoyo vio un descenso al cumplir sus seis meses de gobierno, y luego pues se recuperó nuevamente, y tuvo otro repunte en el segundo semestre, y quedó en 71%. En el caso del Gabinete de Comunicación Estratégica, que ese es el que hace, ese es el que no vale la pena, y luego sobre el rumbo que ha tomado el país bajo la presidencia de López Obrador, el 62%, cosa que va por muy buen camino, y el 32% no opina exactamente que va mal, pero tampoco opina que va bien, se quedan un poco desconcertados ante la pregunta, y bueno, la verdad es que en donde tiene el más alto ranking es en los programas sociales, tiene el 98% de apoyos, incluso a nivel directamente en los hogares. Es decir, López Obrador es un presidente que mantiene, de hecho, en el primer año de gobierno, no, olvídense, ya empezó el segundo, mantuvo prácticamente su arranque, bajó un poquito, y ahí bajó, subió, subió, bajó, en un balancín que no alcanzó siquiera los 12 puntos, aunque algunas encuestadoras se lo hacen, pero la verdad es que López Obrador, uno de los presidentes más populares del país, y se le reconoce así, de una manera así, esos números que yo le di así en grueso, le reconocen todos los analistas que tiene un 78% de popularidad. Ahí, ahí hay que caerseis, en este caso, ¿verdad?, en noviembre, en la anlómetro, en fin, hay un mundo de encuestas que hace todo el mundo, pero la verdad es que si todas estas se suman y luego se dividen, tiene un 78% de promedio, y bueno, pues, sus colaboradores no es lo mismo, claro, no tiene nada que ver una cosa con la otra, aquí están revolviendo las albóndigas, ¿no?, queso con las albóndigas. Entonces, aquí lo importante es que la popularidad de AMLO es impresionante en todos los anuncios y es lo que a veces es donde se ve la mala fe de los que hacen los análisis políticos, en los que, pues, obviamente no ha querido Obrador, también por su necedad de no reconciliarse con la prensa formal, tradicional, con la prensa televisiva, electrónica, y también ahora también conciliarse con los youtubers y todas estas, las redes sociales, porque las bendice a cada rato, pero no las atienden ni les da un clavo siquiera para ir a cubrir su gira. La verdad es que es una política verdaderamente, para mí, en lo personal, fallida, equivocada, porque sin prensa no hay, sin prensa no hay Estado, sin prensa no hay gobierno, no se puede hacer gobierno sin prensa, pero, pues, ahí está, eso mismo hizo Evo Morales, y claro que Obrador no se va a reelegir, pero, pues, apenas va a terminar, va a terminar así, porque no es lo mismo ahorita que dentro de cuatro o cinco años, ¿verdad?, este, y bueno, y si empezara a reelegirse, pues, con más razón debería ponerse de acuerdo con la prensa y olvidar ya el pleito con la prensa y sobre todo también con los intelectuales orgánicos, con los tecnócratas, porque toda esa, toda esa jauría que ciertamente llevaron al país a la quiebra y saquearon al país, pues, los tecnócratas, los gobernantes simplemente es, ahí se convierten en títeres de los tecnócratas, pero sobre todo la corrupción no es de los tecnócratas, los tecnócratas simplemente ajustan sus variables, ajustan sus proyectos, las ideas del gobernante y las ajustan a las realidades económicas y macroeconómicas, y bueno, ya si ellos quieren gastar de más, pues, endeudan a un país, como fue el caso de Calderón, como fue el caso de Foxy, como fueron el caso también de Peña Nieto, que dejaron al país en 10.5 billones de dólares de deuda, entonces, imagínense ustedes, eso, pues, no lo hizo, evidentemente, el tecnócrata, lo hicieron ellos, tomaron la decisión política ellos y los otros, pues, obedecieron. Y claro, no tuvieron quizá capacidad ni interés en decirles, oiga, esto está mal, sencillamente, porque, pues, el sí señor es lo que domina en la política nacional y en cualquier lado y en cualquier época del mundo. Entonces, sin embargo, López Obrador está logrando cosas, muchas dificultades, pero él se las crea en cuanto al hecho de la terquedad, la necedad de no arreglarse con los medios de información y dedicarle ahí unos cuantos miles de millones de pesos que los tiene, los tiene, nada más es que es terco, ahí sí, terco, y ahí sí no le podemos decir que es perseverante, es necio. Y en el caso de otra cosa, ¿no? En el caso de no querer gastar, de no querer gastar, digamos, más allá de pedir préstamos, ahorita hay tanto dinero en el mundo ahorita disponible, ya dijimos aquí que en Asia, en Japón, en China misma, están dando incluso créditos, incluso países europeos, a cero tasa, o sea, a cero pesos, a cero euros o a cero rublos o a cero yuan de tasas, porque la verdad es que tienen demasiado dinero y necesitan ellos colocarlos en todo el mundo y en cambio, mientras el FMI mantiene las tasas arriba, terriblemente arriba, y ah, pero eso es lo que imponen ellos a los países donde controlan, a México no se lo han podido imponer, sin embargo, Obrador ha tenido que negociar las tasas y seguir pagando tasas que dejaron ya los señores estos neoliberales, como él les dice, y bueno, pues eso ni hablar, ahí Obrador se ve muy neoliberal, muy neoliberal, ahorita mismo lo están causando, causando hacerle el trabajo sucio a Donald Trump, al no dejar entrar las caravanas que vienen, esas hordas que vienen de allá de Centroamérica y Sudamérica, que evidentemente traen un ingrediente de justicia y de búsqueda de mejores condiciones de vida y de seguridad, pero también están manipuladas políticamente en esos países, pues para quitarse el problema, claro que México allá los está recibiendo, pues que los mantenga México, y bueno, todo eso ha sido motivo de crítica contra López Obrador, pero ahí obviamente es un nacionalista, es un patriota López Obrador, pero tampoco es un ingenuo y sabe que tiene que torear a los centroamericanos y demás que se junten allí, porque Estados Unidos ya le firmó, ya aprobó el T-MEC, el Tratado de Libre Comercio Nuevo, y bueno, pues eso está ahí Obrador salvando millones de empleos, ¿verdad? Esto es un logro muy neoliberal, ¿verdad? Y obviamente México tiene que mejorar las cosas, los salarios ya los está subiendo él mismo, mejorar también la democracia sindical, ya lo está haciendo, ya lo estaba haciendo él por convicción propia, y se lo exigen ahora, o sea, le exigen algo que ya está haciendo, ¿no? O sea, realmente mejorar los salarios, mejorar la infraestructura, para reformar el derecho, el Estado del Derecho, que está muy chueco, entonces todo eso lo iba a hacer, lo está haciendo, o sea, realmente él no se está sometiendo a nada, porque la democracia sindical era una de sus principales aspiraciones, echar fuera al líder este de Petroler, Romero Lechán, eran las principales metas de él, ya lo hizo, ya lo echó, todavía quedan ahí sus raíces, pero finalmente él está haciendo, pues, lo que corresponde a él también, como necesidad de este país para destrabarse, de tal manera de que tenemos un tratado, y saben ustedes que, de cuánto es la operación de intercambio comercial, siempre en favor de México, con el tratado, es de un billón de dólares cada año, imagínense ustedes ese dinero, si la mitad se queda de este lado y la otra mitad de aquel lado, imagínense ustedes lo que son, pues, 500 mil millones de dólares en la economía nacional, ¿verdad?, activando inversiones, activando empleos, mejorando todo esto, y generando impuestos, porque el obrador sí se los está cobrando, es lo que quiere que paguen impuestos, bueno, y aparte de eso, bueno, pues, toda su popularidad en ese sentido, pues, también va en función del avión presidencial, ¿no?, el avión presidencial, y ha sido toda una, se ríe él mismo y se cargajeaba en la mañana, de todos los memes, y, ¿qué hay sobre el tema?, ¿verdad?, ahí está, donde se cargajea, dice que son deliciosos, que fueron memes extraordinarios, y que siguen siendo los del fines de semana, miren, este nada más no se ve, él se ve vestido de chiquito, gritón ahí en la lotería, y con un avioncito en la mano, y diciendo, compra su pedacito, su cachito, entonces, esto de la aparente ocurrencia, ya dijimos que es una gran, una gran estructura, es una gran idea, ocurrencia le dicen, pero esta es una gran inteligencia de comunicación política, porque está exhibiendo la grosera, la grosera condición de los faraones, como él le dice ahora, del pasado, de los neoliberales, cómo se gastaban el dinero de los mexicanos, mientras ellos se morían, ahí sí, de verdaderamente de cáncer, los niños no tenían para quimioterapias, esos que ahora se quejan, y que son falsos, son falsas demandas, de los directores de los hospitales, y de los institutos, entonces, la verdad es que, él está, hace luego, invitando a que se, son cuatro o cinco opciones, sin embargo, la que es más popular, y creo que es la que va a pegar, y que finalmente se va a imponer, salvo que llegue alguien con mucha lana, y diga, no, aquí está el dinero, y ya vamos a la, vamos a la, venga el, venga el, este, el avión, aquí va el dinero, no, están hablando de cinco millones de dólares, creo que es la diferencia, para que ya ganaste, ahí vienen las corcholatas, no, y todo esto, en fin, la verdad es que esta opción, ahí está el billete, ya he hecho, verdad, listo, para que ya se empiecen a vender, esto es un gran fenómeno de comunicación política, es como yo decía, esto encarece el avión, y sobre todo, imagínense ustedes la popularidad de quien se lo saque, va a ser más popular, pues que, de ahí para presidente o candidato del PAN a la presidencia, ¿no? porque quien se saque el avión, la verdad es que va a ser mundialmente famoso, porque no cualquiera se, no en cualquier lugar, rifa un avión, no en cualquier lugar, se lo saca alguien en lo personal, y de manera individual, porque pues ahí son las reglas de la propia Lotería Nacional, que se jugaría, y bueno, pues Sobrador está volando alto, va volando con el avión presidencial, en popularidad, ¿verdad? y en realidad esto le multiplica también los efectos, hay algunas encuestas que salen hoy, donde dicen que no, que la gente no quiere que se ríe, y cosas por el estilo, pero la verdad es que están espantados, la enorme popularidad que le dio esta propuesta, y no se atreven, no se atreven a decir que es una, en todos lados, nada más la lluvia de Memes fue impresionante, y en los trending tops de casi cuatro o cinco días, también, entonces no es fácil echar a diluir, ignorar esta presencia de popularidad, y bueno, pues ahí sí, en materia de volar alto, pues el que está volando alto es López Obrador, en las encuestas, no sé cómo vamos de tiempo, ¿verdad? nos quedan cinco minutos, bueno, pues vámonos entonces al chat, ¿no? directos al chat, porque cinco minutos ya es.